Va a ser una competencia súper dura. Yo siempre digo que si vamos al ranking de los clasificados, yo soy el cuarto, el quinto, empezando de abajo. No va a ser prácticamente favorito en ningún combate, pero vamos muy mentalizados y muy fuertes para ir primero por ese primer combate, ganar los 16. Y bueno, eso como primer objetivo. Y si pasamos ese primer combate, ganar para estar en los 8, ¿verdad? Somos 36 países. O sea, yo quiero estar entre el puesto 13 y entre el 18. Después de ahí, lo que se pueda para abajo. O sea, estamos bien para estar compitiendo contra el primero del mundo, contra el último. Estamos para la batalla contra cualquiera. La expectativa nuestra es, el objetivo que nos trazamos en los juegos es entrar en la Medal Race, que es la regata de la medalla. Que no quiere decir tener chance de medalla. Es entrar dentro de los 10. Es la regata última que se puntúa doble. Si estás en los primeros puestos, ahí tenés chance de medalla. O sea, pero sabemos dónde estamos parados. Y para nosotros entrar en la Medal Race, o sea, quedar décimo para la última regata, sería como sacar una medalla. O sea, ¿cuánto cuesta llegar ahí? A llegar al objetivo. Y vamos a tener que dejarlo todo en las canchas de Río. Porque Río tiene la particularidad de que te da mucha variabilidad de corrientes, de viento. Eso nos abre las puertas a nosotros también, para captar bien esos mensajes que nos dé el viento y aprovecharlos y ir lo más adelante posible. ¿Pensar en la posibilidad de una medalla? ¿Está lejos? No, no está lejos. La experiencia que tengo es muy importante. En los Juegos Olímpicos es lo que más importa. La experiencia, porque la presión que hay ahí es mucha. Entonces, Juego Olímpico tras Juego Olímpico me voy a seguir superando. En los últimos quedé octavo. Así que ahora estoy preparado para poder pelear más adelante. Este deporte es muy impredecible. Teniendo una buena semana se pueden hacer cosas muy buenas. Entonces, lo importante es hacer una buena preparación y la confianza de que lo puedo hacer bien. Así que hay que estar tranquilo, darlo todo y dejar la celeste lo más alto posible.